Osea que a este como me lo encuentro voy a reventar, ¿verdad? No. No, y no dice, y dice que te den. ¿Y el centurión da a rango 2? Venga, el centurión yo también ahora si me pongo a jugar me lo subo a rango 2. Bueno, aquí está el malote de turno, que si siempre lo hace todo bien. El malote niño reto de turno. Ah, bueno, si te dan niños ratas. Un respeto a niños ratas, ¿eh? ¿Te hago así? ¿Te hago así? No, porque son niños y ratas. ¡Bum! ¡Noooo! Y yo, pero si estoy bloqueando tío, ¿por qué no bloquea? ¡Pero qué mierda! ¡Puto personaje tío! ¡Cabrón! ¡Pero cae ese arma de arcántara porque me ha dejado luchar solo! ¡Habéis perdido la zona C! ¡Porque yo me estaba desangrando! ¿Y a mi qué? Además, después te mete con E. Reanimo, ¿eh? Reanimo, aguantáis. Gracias por aguantar. Gracias. ¿Pero cómo no va a reanimar? ¡Habéis capturado la zona A! ¡Habéis capturado la zona A! Me acuerdo. ¡Pero que corre más que tú, cabrón! A ver, que me lo llevo yo. ¿Qué haces una bosta? Atacándome... ¡Habéis capturado la zona A! ¡Oye, igual me olvidáis! ¡No sé! ¡Pero no decía que era para ti, amigo mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, calavera! ¡No! ¡Calavera! ¡Es mío! ¡No! ¡A!!! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! 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 Habéis perdido la zona A Me están reventando Tengo que subirme de alguna manera ¡A la resistencia a sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Para casa, para casa! Ahí estamos Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Y no! ¡Una nobrecita con el Xenobis! Claro, porque ahora mismo no lo han nerfeado La que lo nerfea te va a alterar todo lo que supone que no Pero Carlos, imagínate No, a ver, tú te pillas un centurión o un Xenobis Y claramente tienes una alta ventaja contra los... Contra los... Te lo toco, ¿vale? Te lo toco Green Bay, te lo toco pero no lo mato No, coño, el justificio me voy a llevarlo Lo malo es que me he llevado yo también al centurión así de coña Y el centurión no quería llevarme No, 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 no... Gracias Voy para arriba ¿Quién necesita ayuda? No puede que lo hice Yo no necesito Yo no necesito No necesito Vale, vale, perdón Me voy para C Que os folléis Toma Con esto he contado yo Ataca ahora Este es nuestro La Lord Centurion se cura Si, eso es una habilidad Te me tranquilizas, eh Es que dices Hola, hola, venga, que me tranquilizas No la ataquéis, no la ataquéis Madre mía, que coño No, es que la vas a pegar No, es que la vas a pegar Venga, fiesta Hola, que hace Arriba Alá, por reírte, cabrón Por reírte, haz nada por culo Pero es que a mí me ha dado un lagazo Me ha matado desde 12 metros con la espada Ha matado el equipo Ni todo el equipo Ustedes habéis visto con quién estáis hablando, chavales Ustedes sabían aquí quién es el puto A mí no me ha matado A mí no me ha matado No, que va No lo ha gritado Ay, yo, yo No, no me han perdido nada No, no me han perdido nada Ya estoy aquí Necesito mejorarme la resistencia Por dos Estoy con dos Estoy con dos Estoy con dos Estoy con dos Y no me ha perdido No, no, digo Nunca he dicho eso Pero bueno, no sé Si te lo flipaste No es mi culpa Bueno, hasta luego Yo me piro Voy para alfa Te reanimo, Gorka Pues adivina quién ha sido Amigo mío Yo soy tu aliado Y yo Es que ahora yo quito Ahora yo quito vida Con la espada Y con los puñetazos Se me había olvidado Perdón, calavera No ha pasado nada Tranquilo Lo siento Te prometo que no vuelvo a pasar Pero que te he rogado yo sin querer Cuidado ¡Más tirado! Qué cerda, hija de puta Cuidado que van a revivir, eh Cuidado Gringale Cuidado que te vienen dos, hombre No voy a estar nada loco Mierda, tío No me ha dado tiempo No, 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 no No lleva alfa Voy a echarme Estoy alto No, nadie viene aquí Habéis capturado la zona C Habéis, no Eh Ostras, lo que hay en Bravo Voy para Bravo Voy para Bravo Pa' Charly, pa' Charly En Charly 2 Te reanima Oye, que vamos a entrar en pérdida Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Deja La pura bandera La pura bandera Estamos entrando en pérdida casi ya, eh Tira, cuidao Tira, cuidao Tira, cuidao Tonto No, no, tío Tío, tío, tío Igual me ayudas, no sé Y dale, que no podías tú solo Eh, no Es que no he dicho que podías tú solo Pero bueno, no sé Ala, ya está Te callas Eso no era yo Yo estoy en C con uno 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 Te ayudo Te ayudo, Adri Hola, te acerdo Hermi, Hermi, Hermi Hola, tío Yo te acerdo a C Yo te acerdo a C Ya han que erradle al caballero Y yo Ah, me está aprovechando Bala, bala Pero no me la tira a mí Bueno, eso es que apenas no hace daño ¿A quién reviento? ¿De quién es este? ¿De Calavera o pa' ti? ¿Tú puedes con ese? Me están vistiendo, me están dando por culo Me están dando por culo ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Dónde está? Allí En C Jamás seremos esclavos No, no recuperas Estoy aquí Estamos rompiendo fila Con nuestros Hemos vencido Me he hecho una chaca